Rodolfo Castilla El pulpo de la caja, veis que van los nomás, nomás Compadre Enrique Mejía, aquí tiene a su hermano Ay, yo que tenía mi corazón en mi pecho, bien conservadito Ay, yo que tenía mi corazón en mi pecho, bien conservadito Pero se me metió un ladrón, que hoy me lo robó todito Que baila, ¿no? Pero se me metió un ladrón, que hoy me lo robó todito Y ladrona de mi corazón Y cara de todo, mi amor Compadre Enrique Rodríguez Ratera de mi corazón Y cara de todo, mi amor Cuídame mi corazón Muñequita de mi vida Cuida lo que él no merece Que le causen más herida Y ladrona de mi corazón Y cara de todo, mi amor Ay, yo que sí Y te llevaste todito, mi amor Ratera de mi corazón Para Reyes Rodríguez Para el doctor Mario Orozco Y Giovanni Mesa Allá en Cartagena ¡El heroica! ¡El heroica! Alejandro Etichen Y Rafael Ceballo Un buen momento para gobernar Ahí tengo recordados Aquella noche preciosa Cuando nos conocimos Eso fue bonito Pero bonito ¿Recuerdas aquella noche preciosa Cuando nos conocimos, dos besitos diré a tu boca y mi gran correspondido Y desde entonces yo he venido a enamorarte, mi hermosa y ladrona de mi corazón Picará de todo mi amor ¡Oh! ¡Algo! ¡Gradivino! ¡Fueyo! La cera de mi corazón, picará de todo mi amor Viste quien se lo llevó, muñequita de mi vida Cuídame ese corazón, no le causes una herida y ladrona de mi corazón Picará de todo mi amor ¡Hey! Ratera de mi corazón, picará de todo mi amor ¡Oye, Chuchu! ¡Escuchemos! ¡Mirito, Rochi y Yoyi! ¡Qué melodía rosa! ¡Qué melodía! ¡Crencia de Jalisco! ¡Que lo disfruten! ¡El grande de la novena! ¡Bello, Barça y Miguel! ¡Que saludan a Luis Gabriel Gutiérrez! ¡Aporta! ¡Multa! 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 ¡Gracias!